Yo soy venezolano, amo mi país, y esto no quiere decir que estoy renegando de mi identidad y de mi cultura, porque es mi país y lo amo, lo traigo en mi mente, en mi corazón, y siempre voy a ser venezolano porque nací en ese país hermoso, que lamentablemente tenemos lo que está pasando, que para nadie es un secreto, pero cuando yo llego a Aruba, ya casi cuatro años para acá, tuve nueve años en Aruba, aprendí su cultura, pero en cuatro años para acá fue cuando yo me di cuenta que en mi vida tenía que cambiar y tenía que enfocarme, conocí a alguien que me empezó a educarme, a educarme como ser humano, porque cuando esa persona me conoce, yo empecé, tú sabes, el latino, el franco, ay, qué es lo que es, yo pensaba que era dominical y decía el arroz con guandule y tal, y me decía, pero por qué eres así, si yo te veo que tienes un potencial muy grande, y tenías mucha gente alrededor, y no había algo que hacer, yo estaba perdido, estaba perdido entre los sentimientos, el emigrante, el emigrante, el no tener que comer, el no tener donde dormir, estaba solo en la isla, aunque me veían con muchas personas, estaba solo, estaba perdido, y es cuando dije, no, esto, aquí no puedo, aquí, aquí no puedo seguir así, tengo que enfrentar y hacer algo para poder obtener dinero, para alcanzar las metas, y seguir adelante y ayudar a mi familia, que ese era el enfoque, y fue cuando empecé a enfocarme en lo que era el proyecto, en GIAZ, hicieron una parte de emprendimiento, y yo entré a GIAZ, ellos me apoyaron, me dieron de comer, me dieron seis meses de arrendo para mi casa, para poder dormir, agradecido con GIAZ inmensamente, al recoger el venezolano en Aruba, y conocí también otra persona que me apoyó mucho, y yo le planteé mi proyecto, mi proyecto de vida, era que yo vendía arepas, vendía empanadas, hacía muchas cosas, pero yo, me fascina mucho la salsa, y entonces yo decía, wow, yo tengo que hacer algo que le gusta a la gente arubiana, yo tengo que emprender algo que ellos compren, porque ellos son los que están acá, los que me pueden apoyar, y fue cuando empecé, ellos, yo decía, bueno, a ellos les gusta mucho el picante de papaya, y yo empecé a hacer textos del picante de papaya, y no te imaginas, Fara, me salía fermentado, se explotaban los frascos, una vez casi le quemó la cara a una gente, que sabe mucho así, que sabe mucho así, y yo, oh my God, y un día va a mi casa una amiga muy que la quiero, y la traigo a mi corazón, y le planteo mi proyecto, y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto así, yo necesito apoyo, yo no sé qué hacer, estoy buscando botes que me regalan la gente, pero necesito una imagen, necesito hacer algo que llame la atención, que me vean como un emprendedor, que no me vean como un chichachi de venta de arepa, ni un vendedor de esquina, de bodega, quiero que me vean como un empresario, que empiece mi emprendimiento, y es cuando esa persona me dice, te voy a apoyar, ¿qué quieres? ¿qué es el nombre que quieres darle a ese proyecto? Y yo le digo, bueno, algo que tenga que ver con Aruba, tiene que ser de Aruba, el emprendimiento es netamente arubiano por un venezolano, y el día, yo recuerdo que íbamos en su auto, y yo le digo, bueno, que se llame algo del Caribe, ok, pica Caribe, y yo, wow, ese nombre me encanta, ese nombre, ese día se me colocaba el cuerpo, y ella emocionada, me apoyó, nos fuimos, compramos los póteres, me ayudó a hacer el diseño del sticker, me compró la cesta, me dijo, dale, y yo pensé que esa persona iba a caminar conmigo hasta el final, pero lo que hizo, como hacen las madres, me dio el biberón, y aprende a tomártelo porque tú lo necesitas, y eso, esa fue la enseñanza que yo recibí en ese momento, y a partir de ese momento, Farah, yo me creí la historia de un emprendedor.